Pero es que a mí me dijeron que yo iba a estar sentada en un palco, yo no puedo estar en un palco, mi amor, no te puse ni en ningún juego que corras, ningún riesgo, más que el que tienes que pescar unas preguntas y ya. Pero es que yo no he practicado ese reto y yo creía que yo iba a estar apoyando mi equipo. ¿Cómo no lo has practicado? 9-30, 9-30. Pero eso de las matemáticas ni nada, es en 5, en 4, en 3, sale, es en el pastel, mi amor, es muy simple. No, banda, si a mí me dan pastelazo, ¿quién va a estar en casa bañándome a mí? Yo estoy sola en mi casa, yo no puedo hacer nada, yo no puedo dormir, lavarme, pero ¿sabes cómo eso me tengo que vestir? Yo estoy frustrada ya, a mí me duele de mis brazos, yo no sé si me voy a operar, yo no puedo dormir, yo estoy ya cansada. Es mi salud y me tienen confundida, unos me dicen que me voy de comprar, otros no, me tienen aquí. A ver, me hagan unos llores, a ver, Maripili. Maripili. este dolor yo pienso que andas demasiado de verdad y voy voy me ponía y me pido y me decojonan otra soy y no me dicen nada me van a operar no quiero que no mi amor que estas bien que no tienes que hacer bien que tienes que tener reposo mi amor que los brazos no los puedo mover si mi amor esta pastimada por lo que tuvieron que hacer mi amor a Guti lo operaron luego luego si pero Guti me dijo que tambien le dijeron al principio que no lo que iban a operar no es cierto, Guti lo que no te mienta lo operaron en una hora y me dijo lo mismo tambien me dijo que tambien estaba cansado que me dolia todo lo que se iba y me dijo que el chaval ya no viene para aca Guti te dijo eso a ver que te lo deje aqui el chica no te mienta el me dijo al hogar que lo dejaron que no lo sacaron yo mira sinceramente tu sabes que yo di todo en las pruebas di todo yo vine aqui a competir y segui compitiendo lesionada por eso estoy sentarme ahi y ver entonces a mi me duele tambien mi brazo no se que van a hacer te dicen una cosa hoy pero 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 me dan un pastelazo quien me va a ir a bañar porque esta bien mi amor pero es que yo no soy buena en la pregunta no se se muera entonces me tienen asi como un payaso quien me va a ir a casa a hacerme el pelo a peinarme a bañarme hoy por la noche yo se que voy a perder no pero y quien me va a acompañar ahora a bañar a casa si yo no puedo ni bañar no se que van a pagar y en el ultimo no se fue te de palestina no se yo no se fue no se que van a pagar y la otra cosa que no se que van a pagar que me metieron a pagar no no es cierto que son los que no se que van a pagar o el otro que si no te puedo poner porque tienes que meter las manos el de la niña no te puedo poner porque esta de coroner en tu brazo no hay uno no hay uno de los que van a pagar mas tarde guerreros dejando todo en la pantalla guerreros luchando en mente cuerpo y alma guerreros guerreros vamos contigo a donde vayas guerreros vamos contigo a donde vayas a